El presidente municipal del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, venimos a una comisión de Ixmiquilpenses a dejar un documento a la Secretaría de Gobernación y a la Conagua. Entonces, pues queremos ya llegar a nuestro destino y dejar de hacer tráfico, incluso venimos en un orden muy bien preparado para que no tengamos ningún problema ni hacer tráfico, ni queremos ni hacer ningún mitin, ninguna toma de instituciones, solamente queremos que nos reciban nuestra documentación que traemos. Lo que el secretario de Gobernación pretende hacer con esta situación, lo único que le decimos es que esto que está haciendo es el lugar... Vamos a los autobuses. Ya, vamos a subir. A los autobuses. Vamos a subir a los autobuses. ¿Y vamos a llegar a nuestro destino? ¿No que no? Claro que sí. ¡Sí, juez, juez! ¡Sí, juez! ¡Sí, juez! Con los funcionarios de la Secretaría de Gobernación, con el propósito de plantear un tema muy importante para nosotros que es el tema de seguridad, porque, pues al igual que en Chacán, resulta que en Hidalgo también se están presentando situaciones que están alterando la ciudadanía, la tranquilidad de la ciudadanía, los delincuentes que están alterando con la tranquilidad del municipio de Miquilpán y de toda la región del Valle de Miquilpán. Cuando tenemos un secretario de Gobernación originario del Estado de Hidalgo, un Procurador General de la República originario del Estado de Hidalgo, un director de SISEN originario del Estado de Hidalgo, a quienes venimos a tocarle la puerta para que también volteen para el Estado de donde son originarios y se den cuenta que ahí las cosas se están poniendo dolor de hormiga. Esto es nuestro paisano a decirle que primero venimos a saludarlo con el respeto también que se merece, que no venimos a coacionar ningún desorden, venimos solamente a manifestar nuestra inconformidad, manifestar nuestro desagrado con respecto a las acciones que han implementado a este grupo que los tenemos bien identificados. Tienen nombres, tienen nombres y en las cuales voy a entregar un documento en el que han firmado los delegados municipales. Yo le quiero agradecer al diputado federal Erick Marte que está aquí, que ha hecho también el contacto aquí a la Secretaría y que hoy nos va a acompañar. Gracias diputado por su participación y por su apoyo. Esos son los representantes que queremos, que estén a favor del pueblo, a favor de las necesidades, a favor del sufrimiento de la gente y que nos ayude a resolverlo. Bueno, tenemos por puntos bien concretos, existimos el reconocimiento de los pueblos indígenas y quién es un nombre de los pueblos que están pidiendo su reconocimiento como comunidades indígenas. Estamos pidiendo también un alto al atropelle y a la agresión de parte del Estado hacia el municipio. Estamos pidiendo que una minuta en concreto es investigación a esos políticos que están introduciendo a la delincuencia organizada en Ixliquilpan. Vamos a hacer lo que sea efectivo, que de verdad se investigue. Eso es lo que estamos pidiendo. Que nos invierta en el municipio de Ixliquilpan. Ellos no han invertido en ningún centavo en Ixliquilpan. Estamos trabajando con los recursos que nos den los registros de las obras en la Conagua. Venimos porque también nos den los registros de las obras, de los recursos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De igual forma, estamos solicitando un requisito que es fundamental. El registro de la Secretaría de Hacienda de obras bien concretas como el distribuidor real de Ixliquilpan. Todos los proyectos ya están elaborados. Y por último, venimos con un asunto muy importante. El asunto agrario de Julián Villagrán. ¿Qué se resuelve en estos pactos? No nos vamos a ir desde aquí hasta no obtener una respuesta que favorezca al pueblo de Hidalgo. ¿Sí o no, compañeros? Sí. Por supuesto que sí. Venimos a exigir que el gobierno de Hidalgo invierta en los municipios. Y no solamente en los que sean privistas, sino parejo. Eso es lo que venimos a decir del gobierno de Hidalgo. Venimos a pedirle que no haya discriminación para los pueblos indígenas. Sobre todo el Nicolás Flores. ¿Dónde están los de Nicolás Flores? ¡No queremos la solución! 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 Pachón, quien hace unos años fue gobierno de este Estado Hidalgo y que durante su periodo de gobierno nunca se dignó a hacer algo en bien de los indígenas del Valle del Mezquital. Los pueblos de Iniquilpan carecen en estos momentos de muchos servicios básicos. Las comunidades que hoy están presentes del movimiento indígena de avance reclaman en este momento apoyos básicos en educación, en salud, en alimentación. No queremos que el gobierno del Estado nos tenga con una simple despensa que nos engañe. ¡Solución! 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 El siguiente, Vangandó, la repavimentación de Vangandó Asimismo a todos los amigos que vienen de las comunidades de Urizzavita, San Andrés, Remedios y San Nicolás para la repavimentación de esta carretera Y para que no estén tristes mis amigos de la montaña también la carretera del Gundo hasta Nequetejé Y por último a nuestros amigos de Portezuelos, Ixtlahuaca, Tangú y Caltimacán ¡Muchas gracias! ¡Sí se pudo! 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 ¡Va a hablar el ingeniero! Aquí sus representantes de su movimiento, de veras que han estado muy insistentes son dignos representantes de sus demandas y nosotros somos autoridades, lo más sensibles que podemos hacer es escucharlos y de acuerdo a la disponibilidad de los recursos poderles asignarles un poco más Sabemos que no es del todo, que no es suficiente pero bueno, es una muestra del apoyo que le damos a sus comunidades Compañeros, regresen con bien a sus comunidades ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!